El enemigo entró al área ¿Dónde se metieron? A todas las unidades, comiencen el ataque Unidad Bird, on patrol, ¡watch out! Check the pick-up No, take cover La verdad, no, 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 no No, no, no Engage Vamos a ir después. ¡Fuck in here! El L.T. está haciendo un camino. Justo. The cat standing down. We're good. Stay down I'll be right there. ¡Suscríbete! 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 Deploying drone! That drone's fucked up. They're jamming us. I got eyes on a sniper Sniper, top of the tower I got eyes on a generator Watch out, place is rigged with an alarm Can't see squat, that drone's being jammed 60 seconds 60 seconds 60 seconds 60 seconds блиcos Here we go, Looney Dad's firing on the cartel. Just spotted one with submachine guns. Got another tango, and baby makes three. Unidad Bird approaching, stay down. Stay in the middle of the perimeter. Let's go. Rocket down. Engaging. They got cartel reinforcements. Shots fired. They need to have to engage in the cartel. They're lieutenants running away. Come here, fuckface. Back off, Puto. Get your fucking hands off me. Chincada madre. Chincada madre. There's a lot across the ground. You got to go to pull the cartels. You got to hit the cartel. I won't. You got to go. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Este es el muro, bienvenidos a la final de tu carrera ilustrante. Me gusta, Yankees. Siempre sabrás que te sue. ¿Cortes, Perry? Estamos bien. ¿Estamos en una pieza? No eres más que una puta. No eres más que una puta. Todas las palabras que te dicen es una caja en su caja. ¿Y esto es por eso que me quedas vivo? Eres muy pendeja. Tu gente que mató mi hermano. Shed mi sangre en esta pinche fucking Bolivian Wasteland. No tengo ni un cuerpo. ¿Ahora te expectas que me ayudas a tomarme a mi mejor amigo? ¿Qué planetas te piensas en? ¡Morón! ¡Helping a snap Sueño es protecting yourself! ¿Por qué me ayudaría a hacer eso con él? ¿A mí mismo? ¡Ubícate vieja! ¡No! No, 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 no! We are men out here in the wild. We don't play these pinches Moritos games. I respect Sueño. And if I'm going to respect myself, I'm going to put him down with my own bullet. Demi fusca cabrona. Ah, y ahora tengo una bolita para ti, Karen Bowman. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.